No sé si se nota acá, pero que hay una estatua. Esas estatuas lo que te permiten es colocar personas en tu santuario. Entonces, así si uno lo juega con el látigo se parece mucho a Castlevania, ¿no? Y aquí hay que tener una muy buena visión, pero a medida que vas avanzando te vas encontrando con trampas, ¿no? Ahora la razón por la cual escogí a este tipo que utilizara un escudo era por los pinches arqueros. Sí, sí vi a amigo Marlon, sé que le van a sacar. ¿Tú te lo comprarías? Para serte sincero, yo no lo compraría, pero sí tengo muchos amigos que me recomiendan. Ok, se lo van a comprar. Bueno muchachos, aquí está la pelea del otro boss. La reina de las sonrisas. Uy, pero no te me descubro. Como les digo, a medida que tú les vas bajando la vida empiezan a volverse más y más difíciles de matar. Y aquí lo malo es no tener boticas para curarse. ¡Ah! 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 blogs ¡Ah! 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 No tengo como curarme, pero... Nooo me mato weón, ¿o no? Toca jugar muy gay weón, tengo muy poquita vida weón. No, fuck, por eso lo ponga en un emulador de juego que quieran. Sí, yo sé, yo sé, se entienden, la verdad yo no sé cuánto salió a la primera vez que salió el mini, el mini NES, pero sé que se quedaron muy poquitas copias, de hecho yo no sé por qué tengo este traje, ¿no? idaho, idaho. A ver, dejé enfermar un poquito de almitos muchachos, para matar más rapidito a esa señora. ¡Veniste! ¡Excelente! ¡Ay, pero si yo lo esquivé! ¡Ay, qué mentira! ¡Ay! ¡Ay! ¿Se usa mejor el látigo? No sé, la verdad como no le subió tanto al látigo, pues no haría como el mismo daño, ¿no? Pero si está bueno el rango del látigo. ¡Ay, carajo! Aquí el truquito con este boss es utilizar bien el escudo. Ché, no me hace tanto daño cuando me protejo. ¡Oh, oh! ¡Ay! Recibí mucho daño. Pero sí, lo que uno podría hacer es como tener una especie de estrategia, porque como les digo al comienzo empieza como a ser muy facilito y pero a medida que le vas bajando la vida va adquiriendo como nuevos ataques y se va volviendo muchísimo más difícil de matar, ¿no? Pero sí, ay dios mío Ay no puede hacer la fatality Que hay veces te da la opción de hacer la fatality, sino que como los mato tan rápido con esta haga, hay veces ni lo hago Ahora ya sé que abajito hay un caballero, pero para serles sincera me queda muy difícil matarlo ahorita Bueno muchachos, les denme suerte Yo cuando tenga la mitad de la vida voy a cambiar el latigo a ver qué tal me hago 食事 Oh my god, que amén matarlo Ok oh, cúbrete, cúbrete mongol oh, cúbrete mongol oh my god fuck, 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 fuck hola, hola, Luke, ¿cómo estás, amigo? no, si ven, ya se puso perro, güey a ver, cambiemos de ahí, hermano no, 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 fuck, fuck, fuck no me va a matar, güey fuck, mira mi vida, güey voy a usar estas pocioncitas cubren un poquitico vida tampoco es que sea mucho, ¡oh! bien eso no, creo que tengo que pegarle una vez y ya wey ay carajo ven excelente muchachos, le dimos material a la reina de las sonrisas vanquished excelente ay mira te me dio 3600 sales wey dime cuentas la luc, ese milagroso que pasas por mi stream y y y y